Arranca el tercer concierto Cofrade Solidario, un evento único que tendrá lugar el día 9 de marzo en la Casa Colón de la Capital y cuyos beneficios irán destinados a Mi Princesa Red y la Fundación Laberinto. El patio consistorial ha acogido la presentación del evento emotiva y familiar en la que han participado Elvira Usín de Mi Princesa Red y la presidenta de la Fundación Laberinto, Pilar Pereda. Yo, bueno, como representante de Mi Princesa Red, pues bueno, pues me gusta dar las gracias siempre y primero porque, bueno, esto es un problema de padres y madres que tenemos o hemos tenido esta situación y ver el apoyo y la solidaridad de la gente que puede llegar a tener contigo de solidarizarse hasta el punto de sentir tu dolor. La enfermedad rara, como su nombre indica, es rara de por sí, tanto para nombrarlo como para vivirla, como para convivirla, pero no es imposible. Y no es imposible si nos unimos todos y ayudamos y tiramos en el mismo esfuerzo. Un niño con una enfermedad rara tiene una mucopolisacaridosis, un síndrome de red, un nombre muy complicado de decir, pero todos tienen una carencia y unas necesidades que si las trabajamos y no sabemos cómo se llaman su enfermedad, podemos llegar a una meta final con todos a la vez. Será un concierto que abrirá la cuaresma en la ciudad y en el que participarán la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huelva, la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza, entre otras. Este concierto solidario cuenta con el apoyo de instituciones como la Diputación de Huelva y los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Huelva Capital. Las administraciones públicas tenemos la obligación de estar aquí con vosotros y aquí lo estamos haciendo, lo estamos materializando. Ayuntamientos de Palos, Ayuntamientos de Huelva y Diputación de Huelva. Tenemos la obligación porque vosotros sois los que nos abrís el camino para llegar hacia donde nosotros no llegamos. Y gracias por venir a pedirnos ayuda. Creo que lo primero que tenemos que hacer las administraciones, yo creo que es pediros perdón, porque después de lo que la vida, por desgracia, os ha dado, que encima tengáis que luchar vosotras y vosotros por intentar que haya dinero, haya financiación para buscar la curación de vuestros hijos. Creo que todos debemos de reflexionar sobre eso, ¿no? Y que somos las administraciones responsables de que haya que crear asociaciones para que estos niños tengan que buscar los recursos para curarse. Y en eso todos tenemos que meternos. No es justo que encima de lo que la enfermedad os ha dado, tengáis que luchar a atender a vuestros hijos y luchar, crear asociaciones y crear eventos para intentar que vuestros hijos se curen. A la Fundación Laberinto y a la Asociación Mi Princesa Red les une un empeño común, poner al alcance de sus hijos e hijas los recursos materiales y de atención que precisan para combatir las secuelas de las enfermedades raras que padecen. Ya se pueden adquirir las entradas y el donativo por el precio de 6 euros y podrán adquirirse en entradas.huelva.es o en la taquilla del Gran Teatro.